Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido aquí al cine a ver tu presentación. Gracias. A ver mi presentación. Igual está buena, la jugamos por hacer el formato gigantesco ahí en pantalla grande para el primer capítulo, el preestreno. Además que está grabado como en cine. Sí, está en un formato bien cinematográfico, pero igual verlo en pantallas gigantes. Bueno, tiene que se le ocurren a uno que después, aquí estamos nerviosos esperando el capítulo, pero estoy muy contento de la cantidad de gente que llegó, mucha gente, así que estamos felices por eso. ¿Cómo fue este viaje? ¿Te fuiste de nuevo con una mochila y Jorge? ¿Y Pancho con tres maletas? ¿Fue un poco igual? Sí, mire, eso es parte del encanto. Yo la verdad viajo y yo viajo siempre igual. La gente de repente me dice, ah, pero estás parando. ¿Saben los días que sean? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo viajé muchos años y mucho tiempo en moto y la moto no te permite llevar muchas cosas. Entonces, yo como que me acostumbré a viajar con pocas cosas. Descubrí que lavar ropa en la noche es espectacular y el otro día aparece generalmente seca o casi seca. Pancho decía que se encontraba con tu calzoncillo en el baño. Sí, claro, en los lados, en los lados no cuesta nada lavar dos calzoncillos, un calzoncillo, una polera, chao, no cuesta nada. Y la verdad es que te aliviana bastante el viaje. Sería algo que a mí me molesta mucho cuando viajo es llevar cosas. La maleta, estar preocupado. No, yo ando con una maleta chica y mi mochila y con eso ya está perfecto. No necesito más. Y la verdad es que uno cuando viaja, uno siempre lleva ropa por si acaso. Yo les apuesto, a toda la gente que está viendo este video, que viajan y se vuelven con la mitad de la mochila o la mitad de la maleta sin haberla ocupado. Un clásico. Llevamos todo por si acaso, mira por si acaso esto, por si acaso lo otro. No, yo ya los por si acaso ya no los... No, no. Creo que este viaje tuvo algo especial también porque India y Tailandia eran lugares que ya habéis visitado, ¿no? Sí, había estado en India y en Tailandia. ¿Cómo fue el contexto de ese primer viaje? Porque fue en un momento personal un poco complicado para ti. Sí, necesitaba estar, darme un tiempito. Mi hermana estaba en Nepal en esa época, estaba viviendo en Kathmandú y yo le escribí y me fui para allá. Necesitaba estar con alguien, digamos, cercano. Así que me fui ahí a... ¿Su escape? Sí, su escape estuve con mi hermana viajando y ahí conocí todos esos lugares, India, Tailandia. Y ahora después de 20 años vuelvo y... Bueno, India prácticamente igual y Tailandia, o sea, se pegó un salto. Tailandia es impactante hoy día, impactante, de verdad impactante. O sea, Tailandia volvería mil veces. Creo que Bangkok es un lugar para irse de vacaciones, pasarlo increíble. Cuesta llegar, pero precios ultra baratos. O sea, con poca plata lo pasáis súper bien. Comís rico, entretenido, carrete, playa. O sea, realmente es un súper destino. ¿Y lo personal también fue distinto? Porque no hiciste lo mismo que hiciste hace 20 años atrás, me imagino. No, hace 20 años atrás era... Era carrete, era otra cosa. Sí, fue la fiesta de la luna. Se pasó bien y vale. Sí, estuvo increíble, pero ahora está muy turístico y se nota, ¿cachai? Se nota en la infraestructura, se nota en el transporte público, se nota en los hoteles, se nota en todo. Tailandia hoy día es una superpotencia turística y se nota, o sea, la gente que va, digamos, va a ver que todos sus requerimientos turísticos están absolutamente satisfechos por este país increíble. Este viaje es como una historia de amor de dos amigos, lo definiste tú en un comunicado que nos llegó hace poco. Pero además de eso, te abre también las puertas a ser un comunicador, más allá de que el actor también tiene parte de comunicación bien metido dentro. Pero, ¿qué te parece esta nueva faceta igual, que la desarrolla también en socio de la parrilla, quizás de mayor forma? Sí, básicamente yo sigo considerándome un actor y lo que pasa es que los compromisos actorales que estoy tomando ahora son muchísimo más cortos que hacer una teleserie. O sea, estoy haciendo proyectos de dos, tres meses porque quiero hacer otras cosas también. O sea, para mí es importante hacer todo lo que tenga ganas de hacer, todo lo que tengo en la cabeza y desarrollar todos esos proyectos. Creo que la vida pasa rápido. No sé, yo ayer tenía 25 y ya tengo 53, no lo puedo creer, en un abrir y cerrar de ojo. Creo que lo he pasado demasiado bien en la vida y no quiero que se acabe. Entonces necesito hacer todo lo que tenga ganas de hacer rápido. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, en la interna con la familia 80 días afuera, que extrañan a los hijos? Lo que pasa es que si no, uno andaría triste todo el día, digamos. Me conocen, saben cómo soy. Mi mujer, mis hijos, saben que para mí es muy importante viajar, moverme. Yo no puedo estar mucho tiempo en un lugar. O sea, me voy de vacaciones, ya una semana, dos semanas y a la tercera ya me quiero ir. Ya necesito moverme. Me pasa eso, soy demasiado hiperquinético en ese sentido. Así que, nada, pues me conocen, ya saben cómo es. Así que se la bancan y eso es importante porque yo puedo viajar tranquilo también. ¿Te perdiste el matrimonio de tu hija televisiva, de la Belén Soto? ¿Pudiste enviarle un mensaje? Me perdí el matrimonio. Bueno, vi las fotos ahí que nos estaban pasando increíbles. Hablé con la Mane, que la Mane también me contó que había estado muy entretenido. Así que, nada, la Belén... ¿Pero la representante de la familia televisiva? Sí, bueno, la Belén sabe que la quiero mucho. Y, bueno, estaba ahí en espíritu, estuve acompañándola. Te quiero dejar el micrófono para que invite a todos a ver el capítulo de este jueves y todos los jueves. Oye, de los jueves de aquí para adelante, Soyos por el Mundo, segunda temporada, no se la pierdan. Está muy entretenida, está preciosa los lugares donde fuimos, hay mucha emoción, hay alegría, hay pena, hay de todo. Se van a encontrar con todas las emociones que puedan imaginarse. Así que los espero, jueves, después de Tele3, Soyos por el Mundo, segunda temporada.